Voy a echar un millán, cinco quitos por debajo de la tierra Para que Dios se dé salud, a la señora Ruperta, a la señora Ruperta, a su marido va al vino Para que Dios se dé salud, y no beba tanto vino Dale a la tambor, dale que no beba, ya deje esta noche, esta noche buena Dale a la tambor, dale serapí, que no se deje si no hay que dormir Voy a echar un millán, cinco quitos por debajo de la puerta Para que Dios se dé salud, a la señora Ruperta, a la señora Ruperta, a su marido va al vino Para que Dios se dé salud, y no beba tanto vino Dale a la tambor, dale serapí, que no se deje si no hay que dormir ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!